Esta la planta siempre viva, ¿se acuerdan que les dije la receta para en caso de diarrea? Sí, esta nosotros le decimos siempre viva, pero no se llama así, o sea bueno, dentro de los nombres de la planta, siempre a una planta tenemos que hablarle por su nombre científico, ¿sí? ¿Qué es el nombre científico? El nombre científico es el nombre que tiene en todo el mundo, porque esta de siempre viva la vamos a poder encontrar en otros lugares que se llame diferente. Entonces, esa planta, esta de aquí, bueno esta, esta de aquí, este es un calanchoe, pero esta, que es la siempre viva, en realidad es un género sedum, ¿sí? Sedum. Y en este caso, esta planta es un sedum para ealtum, sedum para ealtum, ¿sí? Ese es el nombre científico, a ver déjenme ver si lo puedo poner aquí enfrente para que lo vean, para que salga en el video, a ver si está saliendo, no, no, no sale, no, no está saliendo en el video. Bueno, aquí lo voy a tratar, vamos a ver, vamos a utilizar esto, para subirlo. Pero es que el detalle está de que la maceta se vea toda fea, ¿no? No me gusta la maceta. Era una planta que tenía yo ahí. Pero bueno, vamos a hablar. Es una suculenta, pero que es muy medicinal. Vamos a hallar, ¿no? Esta otra planta la conocen dentro de México, como en México, le llaman telsímil, le llaman texotl, texiotl, texiotl, lipacum, nahuay, en lenguas indígenas, ¿sí? Y le llaman siempre viva o siempre viva amarilla, aunque bueno, este es verde, ¿no? Estos son, pero ya dentro de la... El género sedum son más de 500 o 600 especies diferentes de los sedums. Casi siempre son lo que le llaman las conchitas. Todas las plantas que vemos, que son suculentas, que le llamamos, le llaman sedum. Entonces, este es un sedum, pero este es un sedum medicinal. En realidad, todas las plantas que son... Todas las plantas que son así, que tienen mucha agua en sus hojas, todas son medicinales. El detalle está de que nos falta investigar mucho al respecto. Pero me gustaría hablarles un poquito del área... Ay, ese borroquín. Ah, algo... Encontré un tema muy importante que quería platicarles con respecto al sedum. Esta planta tiene propiedades desinflamantes. ¿Qué significa desinflamante? Que quita la inflamación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se provoca una inflamación? Casi siempre es porque hay una infección, ¿sí? Bien, entonces, quiere decir que si es desinflamante, esta, si tenemos una inflamación o un dolor, agarramos la hoja, la molemos, la ponemos en un trapito, la podemos poner como en pasto, ¿sí? Le ponemos la flor, ya le habíamos hablado para diarrea, ¿sí? En el video anterior, de que lo subí ayer. Ahora estoy hablando de esto, es desinflamante, cicatrizante. Esto quiere decir que si molemos la hoja y donde haya una herida, si ponemos como en pasto, podemos poner esta planta, nos sirve como cicatrizante. Pero también, si tenemos una herida interna, en el caso de una... de gastritis, que son llaguitas que se pueden hacer dentro del estómago, nos va a ayudar en caso de gastritis. ¡Wow! ¿Me estás diciendo algo excelente? Pues sí, es desinflamante, es cicatrizante, ojo, es espermaticida. ¿Qué significa? Significa que con esto se pueden matar los espermas, ¿sí? Esto nos va a servir como anticonceptivo. Ahorita más adelante les voy a explicar qué onda con esto del anticonceptivo. Pues me puse a hacer mi tarea y esto les explico. ¿Cómo sirve como antibiótico, como espermaticida? Es antiséptica. Entonces, quiere decir que esa antiséptica nos ayuda a matar cuando molemos esto y no la comemos, en el caso de la diarrea. Por eso es por lo que nos ayuda cuando hay problemas de diarrea, comiendo esta hojita. Porque nos va a ayudar a matar los microbios que me está causando la diarrea. La infección, me ayuda a matar la infección. Es antiséptica, antibiótica, o sea, aquí estamos hablando. Y cauterizante. ¿Qué es cauterizante? Significa que de repente tienes una herida y de repente te está saliendo sangre. Te pones esto, mueles esto, pones en empasto, pones la hojita y te ayuda a que cauterice, que luego deje de sangrar. Entonces, fíjense las gran cualidades que tiene este sedum para la salud. Y podemos hablar de muchas otras. Estábamos hablando del sedum. Estaba analizando algunos estudios que han hecho sobre este sedum y dice que nos ayuda en el caso de la diabetes. Entonces, pero también hay estudios, así como nos dice que te ayuda para problemas de diabetes, hay estudios que dicen que no les ha servido. Hay algunas personas que dicen que sirve para los riñones, pero hay estudios científicos que te dicen que no sirve para los riñones. Entonces, todavía, si nos vamos con los hierberos, nos dicen, sí, sí te sirve para los riñones. Pero estudios científicos, por lo menos a los que yo he tenido acceso hasta hoy, no he encontrado la respuesta, ¿no? Pero por lo menos ahorita con esto que acabo de decirles, estamos ante una planta excelente. Yo este, yo no creí que me la podía tomar. ¿Te acuerdan cuando le dije de la diarrea? Una vez traía una diarrea yo de aquellas y mi suegra me dijo, vas a tomarte esto y que veo que corta la hoja. Le puso canela y le puso agua y lo licuó y me lo dio. Yo dije, esta señora me quiere matar. Es una broma, ¿no? Dije, no, hombre, mi suegra me quiere matar. No, me lo dio. Ya después me dieron un masaje que le llaman curar de un pacho y se me quitó la diarrea, ¿sí? Entonces, bueno, esta planta, el sedum, quería enseñarles al respecto. ¿Crees que esta información le pueda servir a otras personas? Pues compartan, compartan esta información. Yo entre más investigo un tema, pues me pongo más apasionado. Y qué bendición tan grande son las plantas, qué bendición tan grande es que podemos sanar, ¿sí? Podemos sanar nuestra vida con estas plantas. Resúban mil y un bendiciones. Gracias.